¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo programa online aquí en Radio Agricultura y Agricultura TV. Hoy estoy con mi querida amiga, nuevamente, actriz y gran emprendedora Javiera Díaz de Valdez. Bienvenida. Muchas gracias, estoy feliz de estar contigo. Eres de las mejores entrevistadoras del mundo. Qué honor que digan eso, en realidad. Pero podemos decir que te he entrevistado 8000 veces. Toda la historia, cuando la Javiera recién... Me acuerdo perfecto de la primera entrevista. ¿Te acordás? Sí, la revista Cosa, que me traía unas fotos, no sé si eran en Cherato, no me acuerdo. Y tímida, me acuerdo de ti, tímida, como más frágil. La Javiera no estaba ni casada, no era madre, nada. Hace muchos años atrás. ¿Cómo estás? Sí, debutando. Bien. ¿Cómo estás? Ya me retaron por decir Spice. ¿Cómo estás? Puede ser formal. Estoy muy bien. ¿Muy bien? Sí. Estoy bien, estoy bien. Estamos... Yo creo que para nadie están los tiempos fáciles, pero estoy como, te diría, como una buena disposición y una buena actitud. Sí, a recibir la energía. Sí. Y todos estos mercurios, retrógrados... Eclipses. Dicen que iba al eclipse, yo el lunes no salí de mi casa, porque las brujas me llevaron... No, yo ayer me escondí. Ah, también yo también me escondí. Sí, me escondí. Se recortina. No, yo tuve bastante, sí, como reposada. Sí. Ese era el consejo. Pero cuéntame de ti, primero que nada, ¿cómo estás? ¿Cómo está la Rosa, que ya tiene 16 años, su hija, a quien vi nacer? Entonces quiero saber un poco cómo va la vida. Casi que estuvimos casi, casi embarazadas al mismo tiempo, sí. La Rosa está muy bien, está grande, tiene 16 años. Ay, Dios mío, con esta juventud. Ya está en segundo medio, le queda poquito, pero está muy bien, yo creo que está en una buena etapa de su vida, como que, bueno, por supuesto está adolescente y todo lo que significa adolecer. Adolece de todo, ¿no? O de poco. Como que a veces hay que repetir las cosas más de la cuenta, hay que tener extrema paciencia, pero dentro de todo, ella y yo tenemos una muy buena relación, complicidad, hay harto humor entre las dos. ¿Cómo es la Rosa? Yo la conozco, pero un poco para que la gente sepa, porque usted, la Rosa vivió, tiene papá, Pablo Maquiena, todos sabemos, pero digamos, ustedes han vivido siempre las dos solas, juntas, claro, nada más tu mamá es bastante presente, entonces es como una cosa de mujer, es como un cónclave que hay ahí. Cuéntame un poco cómo es ella, cómo son sus carácteres, querido de ti, querido de Pablo. Igual la Rosa también además se ha visto expuesta mediáticamente, o sea, una niñita que tiene papá famoso, digamos. Sí, y yo he sido bastante relajada también, en el sentido de mostrarla en revistas y hacer fotos. ¿La vida cómo es? Sí. Está bien. Con límites, por supuesto. Pero nada, la Rosa es una niña que tiene dos familias, como la del padre y la del madre, opuestas en varios sentidos, digamos. No quiere decir que ni una sea ni mejor ni peor, pero mi familia es una familia muy chica, no tiene primos por mi lado, y por él, no, no hay nada. O sea, ella es la única nieta de parte del lado de mi mamá y mi papá. Y por el lado de la familia Maquena tiene cantidad de gente. O sea, ya Pablo tiene mil millones de hermanos. Claro, y cada uno son como una huella de carbono distinta, digamos. Qué buena definición, Javiera, estás bien creativa. Voy a robarte esa definición en general. Bueno, en varios sentidos también. Sí, está bien, en todos los sentidos de la palabra. Sí. Pero nada, es un parque de diversiones esa familia, digamos. O sea, tiene demasiados primos, amigos, gente. Su papá tiene más amigos con hijos, en mi caso, y yo, mi amigo, mi círculo de amigos más cercano, nadie tiene hijos, nadie se ha casado. Sí. Es como, son otro tipo de personas, yo creo, como... Y ella es una niñita, niñita, ya mujer social. Es ultra social, por ejemplo. Le gustan las redes. Le encanta su reinado en el lado mío de mi familia, que es como la única, el monopolio que tiene. Sí, la reina, la princesa. Y le encanta como toda esa diversión que hay y tanta vida social que hay en el otro lado. Pero por lo mismo hemos hecho como, claro, como vamos mucho de viaje, mi mamá, la Rosa y yo. O sea, ahí somos como que, ahí somos un núcleo y somos, y tenemos una complicidad y somos las tres, así como algo muy firme que hay ahí. Y nada, yo creo que ha ido absorbiendo de un lado o del otro, pero igual vive conmigo. Sí, pero eso te iba a preguntar. ¿Te ha costado la crianza sola? Quiero que se entienda porque alguna vez alguien dijo, críe sola y no se refiere a que el papá no exista. Claro. No, el papá existe. Existe y pone sus reglas o no más. Pero uno cría sola. Yo también vivo sola con mi niño. Bueno, nosotros vivimos la cotidianidad, que es como el trabajo de hormiga, ¿cachai? No el como trabajo como que... Genérico, el amable. No, el trabajo nosotros no es amable. No, este es hormiguita, hormiguita. O sea, cada... ¿Y no es amable? No, pues... A mí cuando era más chica ella me decía, mi papá es un parque de diversiones y tú eres mi casita. ¿Cachai? Porque el papá es muy entretenido y todo lo demás. Y tiene una familia entretenida, con lugares entretenidos donde ir y todo. Pero claro, yo sé, la que está estrujando las naranjas en la mañana, seis y media de la mañana cuando está oscuro. No, y la que reta, pone límite, estudia. A veces yo me he relajado y he dejado que el padre ha resultado de cierta manera y... Pero la verdad es que el día a día soy yo y a veces incluso a veces uno suelta más, ¿cachai? Porque... ¿Pero eres más permisiva o...? Yo soy bastante relajada. ¿En qué sentido? No es que no sea... No deje de poner límites, sino que no soy una persona como... A mí me cuesta poner límites a mí y me cuesta ponerle límites al otro. Soy como bien... Tengo que aprender. O sea, uno de los desafíos que he tenido que desarrollar con la Rosa, con ser madre, es ponerme límites a mí y poner límites a ella y poner límites al padre y etc. ¿Qué significa que tú no tengas límites? O sea, que te cueste ponerle límites a la gente que te rodea, a tu hija, a ti misma... Por ejemplo, a veces prefiero como ya en vez de delegar, hacer las cosas por mi cuenta, digamos. Como en vez de exigir... Lo resuelvo yo. Lo resuelvo yo. Es como de cierta comodidad... O sea, es más rápido. Pero finalmente uno empieza con una mochila cada vez más grande. Sí, claro. Y eso es lo que ha tenido que... De repente se ha desequilibrado un poco la cosa y he tenido que decir ya, yo tengo que abstenerme de ciertas cosas y exigir un poco más. Oye, y la Rosa, con todo lo que ha pasado últimamente con Pablo, ¿se ha visto afectada? ¿Cómo lo maneja ella? Sin entrar en intimidad, pero en fondo es todo algo público. La Rosa lo ha manejado súper bien, fíjate. Yo creo que ha tenido muy buena contención en general. Como mucho apoyo y creo que ha sido... Mira, no quiero hablar de terceras personas. Está perfecto. De Pablo menos también. Pero de la Rosa es una niña muy resiliente, es una niña que a veces sobreadaptada diría yo, que es algo que también hay que medir. Pero es bien inteligente y es muy compasiva también. Linda. Te felicito por tu cosa. Ahí pensé que también eso hay que medirlo, como el exceso de compasión. Ah, también. Pero nada, hemos sido... Ha estado bien. La Rosa salió muy bien adelante. Hablemos de ti, Javiera. ¿Qué fue de tu vida primero en el plano laboral antes de entrar a Libra? Que estoy muy intrigada de saber lo que sale ahí, su lado, su beta empresarial y emprendedoras. Pero, ¿qué pasa con las teleseries, el cine, el teatro? ¿En qué estás? En la actuación en este momento, cero. O sea, estoy dedicada a... Lo último que hice fue la teleserie Verdades Ocultas, que ya terminó el 21. La me... ¿Cuántos años fue? La me... Creo que la teleserie completa ha durado cuatro o cinco años y yo de haber estado tres de los cinco. Javiera, es la única teleserie que hizo el capítulo uno y se dice que yo no hacía nada a la hora de almuerzo porque tenía que verla. Sagrado. 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 De lunes a jueves, de lunes a viernes, de lunes a viernes, de lunes a viernes, de lunes a viernes, de lunes a viernes. O sea, en cuatro o cinco días. Pero eso fue lo último y esto ha sido por mutuos propio. No, lo último en teleserie. Ya, en televisión. Paralelamente hice, claro, hice dos temporadas de un programa que se llama Te Quiero Verde, que era un programa que daban en 13 cables, que era de plantas, del mundo de las plantas. Todo lo que significa el mundo de las plantas. Ya que tiene que ver contigo eso. Tiene que ver con mi... Claro, en el fondo hay una relación con las plantas y con el jardín que tiene de mis abuelos, de mis bisabuelos, de mi madre. Claro, o sea, hay una conexión y una relación con las plantas y con el jardín y con la naturaleza. Y luego también hice la película de Gustavo Grefmerino, que se llama El vacío, que la coprotagonicé con Pancho Reyes, que se estrenó el año pasado, el 23. De acuerdo, que yo conversaba con eso. Y que le fue súper bien en crítica. Fue una película de pocos recursos, por lo tanto no tuvo mucho marketing más que el boca a boca y un par de entrevistas en radio. Pero sí, todo le fue muy bien. Le fue bien, estuvo bastante en cartelera y ahora está en YouTube. O sea, se puede ver para el que quiera. Pero Javiera, pero hoy día... Y no, este año me... Pero porque no se ha presentado la oportunidad. No, no, o sea, claro, sí. Ah. Un poco sí, la televisión no... Que hay poco mercado. Hay muy poco mercado, creo que están con, por así decir, pequeño elenco. Que es el mismo que rota todo el tiempo. Como un circo, digamos. Sí, como que es el mismo que rota todo el tiempo. Que va de telesería en telesería. Como itinerando de telesería en telesería. Oye, yo quiero decir que pena porque nosotros somos un poquito más grande que el promedio del juvenil. Y nosotros era la época que nosotros teníamos cinco, seis producciones. Todos los canales tenían producción al mediodía, a la tarde, a la noche. Y los actores tenían contratos de años. Sí, claro. Ahora te contratan por proyecto. Y bueno. Está todo muy externalizado. Una de las cosas que fue porque creé Libra tenía que ir con eso. Pero bueno, después vamos a eso. A ver. Porque termino, cuando termino de hacer Agustina, 2018 habrá sido, me quedo de nuevo, por así decir libre, por no decir cesante, y dije yo necesito algo mío. O sea, algo mío y no como también uno dice, ya y si produzco una obra de teatro. Pero tampoco las obras de teatro están teniendo tres fines de semana, temporadas de tres fines de semana. Por lo tanto, es muy difícil lograr una recompensa económica. Para todo el trabajo que se hace, para toda la inversión, para un grupo, a menos que hagas monólogos, pero los monólogos también, hay un equipo técnico, hay un teatro, hay montones de cosas que hay que financiar. Y el cine creo que ha crecido mucho en términos de que ha llegado más lejos, se han abierto, se han pavimentado caminos. Pero que no es lo mismo que hayan más recursos. Que no es lo mismo a que un actor pueda vivir de cine. Porque cuánto duras tú en cine, haciendo una película, un mes, dos meses, con un sueldo que no te da para todo el año, cuando vuelves a hacer otra película, porque financiar las películas es muy difícil. Qué ingrato este mercado, porque esto pasa en Chile, no pasa en todos los países, digamos. No, no pasa en todos los países. Nuestros vecinos argentinos, bueno, ahora están con problemas, parece, pero ellos tienen una industria... Pero no les ha faltado, una industria maravillosa. Sí, una industria maravillosa. Bueno, por ejemplo, ahora han hecho series en Netflix y Amazon acá en Chile, pero ahora eran una al año. O sea, eso son tres meses de trabajo para ciertos actores. ¿Es un problema cultural, un problema de recursos? O sea, ¿tú le dirías a tu hija que estudie cine, o sea, estudie teatro a tu hija? Ella quiere estudiar teatro, pero ella es más ambiciosa que yo y ella no se ve en Chile. Se ve como construyendo la carrera inmediatamente afuera. Claro, pero efectivamente, digamos, no sé si yo le recomendaría a un hijo mío que estudie teatro. O sea, su mercado, a menos que se pueda ir para afuera, yo encuentro que una carrera... Yo también estudié teatro. ¿En serio? Sí, donde Fernando González en aquellas épocas. Pero en el fondo es un mercado laboral que está muy acotado. Muy pequeño. A menos que uno tenga los recursos países. Pero pasan muchos mercados laborales en Chile, yo creo que... Pero está bien ingrato este. Sí, este es ingrato porque además uno se ve de afuera mucho glamour. Y mascando la hoja. El imaginario de la gente con ustedes, por supuesto que tiene glamour, y además los imagina como en una cosa de alfombra roja permanente, digamos. Sí, claro. No es así. Y de hecho muchos compañeros y compañeras que han viajado por San Sebastián, no sé, como promocionando series que han hecho, qué sé yo, se pagan un poco ellos el viático, el hotel, como por las ganas y el entusiasmo. ¿Pero tú te has abierto hoy día a recibir una oferta televisiva? Ah, por supuesto. Yo siempre estoy abierta a recibir un sueldo también y a ejercer mi profesión. Lógico. Pero igual yo tengo proyectos que ojalá se hagan. Pero hay que prender velitas. ¿En Chile? ¿En Chile? Porque si es que no, pero más de cine, sí. Ya, pero no importa. Pero son nacionales, digamos. Sí, nacionales. Porque en algún minuto fuiste a México a grabar algo. Fui a México, no, no fui a grabar nada. Ah, yo alguna vez pensé que... Fui a México de Peluzona. No, pero alguna vez tuvimos una conversación como que algo iba a ir a grabar o a probar. Sí, como que tuve conversaciones, pero nada pasó. Ah, ya, perfecto. Es muy difícil entrar a la industria. Bueno, viste cómo se ríen de los actores cuando hablan acento mexicano en México. O sea, es lo primero que te exigen. Porque tú no vas... O sea, para eso tenías que contratar coach y poner acento. Bueno, de hecho yo he tenido coach de acento neutro y todo por las ganas de abrirme para afuera. Pero tienes que... Me decían, tú tienes que hablar como mexicano en tu casa, con tu hija, todo el rato. Esto no es para el papel específico. Tienes que aprender a hablar. O sea, el mercado mexicano es súper difícil. Porque el mercado mexicano de aquí a que tú entres como... Sí, es eterno. Un personaje chileno es muy difícil. Lógico. Si tú entras a castear, tienes que entrar con acento mexicano neutro. Oye, Javi, antes que se nos acabe esta primera parte del programa, para después irnos a Libra, pregunta sobre la televisión. La gente que se está sosteniendo en televisión, este grupo pequeño, ¿cómo se sostiene? ¿Por qué tú no y ellos sí? ¿Cuál es la diferencia? ¿Existe como un cónclave? ¿Hay privilegios? ¿Cómo funciona? No tengo la respuesta de eso, pero sé que son actores muy talentosos, que yo creo que funcionan muy bien en televisión. Pero tú también funcionas bien en televisión. Me imagino que tienen mejores relaciones, no sé, no tengo idea. ¿Te ha frustrado esto en alguna parte? Por supuesto que me ha frustrado, pero también he logrado convencerme de que mi personalidad también... Porque yo tengo amigas, actrices, por ejemplo, que son actrices 24-7. O sea, yo tengo como mi luna en Géminis, mi mercurio en Géminis, perdón. Pero soy ultra como curiosa de muchas cosas. Yo me meto a casa cerámica y hago cerámica un año entero. Pero eso no te quita talento, ni disciplina, ni profesionalismo a la hora de trabajar, digamos, a la hora de evaluarte como una actriz. No, pero soy diletante también, o sea, como que me gusta también curiosidad en otros mundos. Como que me encanta emprender cosas, o en la época escuela de teatro era el teatro, pero... Y después, hoy, descubrí otra cosa. No quiere decir que deje de ser actriz. Tienes multitask. Mucho interés. Pero tengo, claro, tengo, creo, otras, no sé si talentos o intereses también que necesito desarrollar. Como que... Como necesidad. Una necesidad de desarrollar. Mirá. Y entonces como que me llevan a... Y lo hablaremos cuando hablemos de Libra. Vamos a ir a una pausa aquí en online. Vamos a seguir conversando con Javier Arrías de Valdés. Volvemos en un segundo. Agricultura TV No, 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 no. Estamos de vuelta aquí en online, en Radio Agricultura y Agricultura TV. Y seguimos conversando con la actriz y empresaria Javier Arrías de Valdés. Javi, Javi, Javi. Libra, Libra, ¿por qué? Libra, ¿por qué? Porque eres libre. Les voy a mostrar esta caja. Yo soy cáncer, pero... No, porque eres libre. Sí, sí sé, pero... ¿Por qué el nombre, dices tú? El nombre tiene que ver con que yo estaba buscando un nombre que... Significara la belleza... ¿Qué es la belleza para mí? La belleza es el equilibrio, es la armonía en el fondo. Cuando algo está en desequilibrio, un cuerpo humano, la piel... Una sociedad, la naturaleza se desequilibra, ocurren las crisis y pierde belleza, carece de belleza. Ya. Entonces, ¿qué es el balance? ¿Qué es el equilibrio? ¿Ah? Por Dios que vivimos en crisis en esta sociedad. Por Dios que vivimos carentes de belleza, digamos. Sí, carentes de belleza. Entonces hay que aspirar a la belleza. Es verdad. Y yo siento que uno se puede llenar de productos, por eso esto es como muy minimalista, son pocos de simples pasos para todo tipo de género, edad y piel. Pero cuéntame un poco de tu inicio. ¿Eras fanática del cuidado de la piel? ¿Tenías rutina? Porque yo tengo que reconocer que con suerte me he dado la cara. Bueno, yo... Quiero entender. No, yo al revés soy... Bueno, yo me hago limpieza facial una vez a la semana, una vez a la vez. Y a ver, ¿esto es por ser activo o es de chica? ¿La rutina viene de tu mamá? ¿De siempre? Porque yo... No, mis ganas de ser una marca de belleza en verdad tiene que ver con que tengo ganas de hablar de la belleza. De la belleza en el amplio sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque la belleza sí que ha sido un tema en mi vida desde muy chica. ¿Qué pasa? En todos los sentidos. A ver, entremos un poquito ahí antes de seguir acá. Una fue el rostro de belleza y eso, bueno, desde muy chica que yo me encantaba la producción. Yo hice una revista de chica con mi hermano chico de cinco años sacándome fotos. Yo la recorté, hice entrevistas a personas. Hice el saloróscopo. Pero esa es la comunicación, qué belleza. Pero igual tenía que ver con la producción de moda, con la producción, con crear ambientes, con crear, producir, etc. Era una persona que recortaba mucho, que me gustaba mucho la fotografía. Entonces guardaba muchas fotos de mujeres. Desde chica supiste que eras bonita, que tú tenías una belleza especial. Tenía... Porque hay que asumirlo. Sí, no, me sucedía... Viniste bien dotada de belleza. No, tenía doble las dos cosas. Porque si me encerraba en el baño, jugaba mucho al tema del maquillaje, a mirarse y todo lo demás. Y a disfrazarse y a hacer... Y la rosa sacó un poco de esa veta. Sí, pero por otro lado en el colegio yo me sentía horrenda porque sufrí mucho bullying y eso uno se convence. ¿Perdón, bullying? ¿Por qué? Cuando llegué a Chile, sí lo he contado varias veces. Sí, yo sé, pero cortito porque la gente... Cuando llegué a Chile, en diciembre del 89, llegamos con mi familia recién separados y me meten a un colegio de Barcelona. Y Barcelona era una mentalidad más abierta, los hombres y las mujeres se juntaban todos de chico. Eran colegios como más bien, más libres y de repente me meten en colegio lo más binario que hay, ¿cachai? Y eso que era un colegio laico, mixto, 8 o 9 años. Y como que totalmente en shock con una idiosincrasia. Increíble que los niños se sienten las cosas. Sí, y además veníais muy desacostumbradas a eso. O sea, totalmente... ¿No sabíais? No, no entendía esta como manera como de separar las cosas, de tú, esto, todo. Y yo, que soy una persona tímida, aunque no lo parezca, me fui para adentro, 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 adentro. Y eso hizo que se viera mucho mi debilidad y eso provocó que fuera la persona para hacerle bullying. ¿Cuánto tiempo sufriste de bullying? Desde los 8 hasta que ya como que empiezo a salir en fotos y cosas. ¿Y cómo te defendiste? 13, 14, a los 14 años. ¿En mucho tiempo? Estaba, no, yo me encerraba en la biblioteca. Me encerraba en la biblioteca y no hablaba. ¿Y superaste eso? Ese dolor, ese trauma, esa experiencia. Yo creo que siempre existe un poco, pero por supuesto que lo he sabido manejar. Imagínate, ahora hago lives, vengo acá, me explayo. Eso nunca lo hubieras podido entender cuando tú me veías de chica. O sea, la autoestima como que... ¿Y al psicólogo algo? ¿Tu mamá de esa vida? Sí, me veía al psicólogo. Porque era medio patológico. ¿Cómo patológico? La timidez era extrema, no era normal. Ya, pero ¿tu timidez fue de siempre o fue en Chile? Yo creo que siempre fue una niña hipersensible. Entonces reaccioné de esa manera. Sí, claro. Como a la violencia. La violencia no tenía nada que ver con tu timidez. Pero una cosa alimenta a la otra, digamos. O sea, cuando tú eres muy sensible y tú ves violencia, te llenas de miedo y la timidez es puro miedo. Sí, ahí entraríamos en otro tema. Bueno, volvamos a la belleza. Porque yo simplemente te dije que naciste bonita, digamos. Se me ocurre hacer esta marca de belleza. No, pero tú me estabas hablando de la belleza. Tú estabas hablando de chica. ¿Cómo fue evolucionando este concepto de belleza? Bueno, el concepto de belleza viene como de... La belleza tiene que ver conmigo de una... No sé, como que me encanta el cine y desde muy chica me gustaban las películas. Me gustaba el arte en las películas. Me gustaba la dirección de arte, la fotografía. Ya, eres muy estética. Las mujeres, la decoración, el jardín tiene que ver con lo mismo. Tiene que ver con la armonía en todos los sentidos, con las propuestas, con... La moda no importa. Yo no soy tanto de andar de tendencias de moda ni nada. Pero sí me importaba mucho el diseño. Siempre tuve amigos diseñadores. O sea, como un plano entre artístico, estético, de todo un poco. Sí, cuando yo entré a estudiar teatro, pensé entre diseño teatral o teatro. Porque yo quería también... Me importaba mucho el tema de la escenografía, la iluminación, el vestuario, el maquillaje. Como en el fondo el lenguaje a través, por así decir, belleza. Pero tenía que ver con eso, en el fondo. Entonces, bueno, termino estudiando teatro, que era lo que más me iba a costar, digamos, que era estar frente. Pero en la escuela de teatro... Perdón, quiero decir algo. Yo he entrevistado a más de mil actores, probablemente. No sé si mil actores, pero mil he entrevistado. Todos tienen algo tímido. A mí me llama la atención. O sea, la mayoría. Yo creo que... Todos somos tímidos, quizás, ¿o no? Es que yo no me siento que yo sea tímido. No, tú no eres tímido. No, no eres tímido. O sea, no, por eso te digo, pero me llama la atención que muchos me decían, yo saca... O sea, en el fondo salgo del set y listo. O sea, no quiero que me miren, que me hablen. No quiero hablar fuerte. Ustedes tienen como un proceso. Yo he aprendido, he aprendido. Pero lo aprendes como una impronta. Si voy a entrar y voy a entrar la cabeza en alto. ¿Sigues siendo tímida? ¿Y sabes tomar un personaje? He aprendido... Son habilidades... Yo creo que cuando uno va madurando en la vida, tiene que tener habilidades y una cosa de supervivencia. Y ya como que a cierta edad, seguir con el escudo de tímida, ya basta, digamos. O sea, tenemos que trabajar. Como si es juntando a la mamá, como digo yo. Allá hasta los 18 años, después uno vaya a buscar los traumas, solucionarlos con algo. Sí, yo creo que hay que trabajar las dificultades, en el fondo. Entonces ya tengo 42 años hasta que yo doy tímida. Todo el rato, entonces... Pero obvio que existe eso dentro mío. Pero si yo me siento en un lugar, voy a lograr sociabilizar. Te digo, lo que me cuesta es profundizar en las amistades. Por ejemplo, tengo pocos amigos. Y tengo los mismos de siempre. Y creo que los amigos, para que alguien sea amigo mío, tiene que ponerse como mochila y subir el ébeles un poco. Como pasar etapas, capas de amistad, ahí soy más cerrada. Como que me cuesta eso. Conozco mucha gente, puedo sociabilizar en muchos lados, pero yo creo que mi timidez sigue siendo como una cosa de que tengo poquitos amigos profundos. Como de hablar profundamente. O de llamarlo millón. Pero esos pocos amigos, es tu círculo. Es mi círculo y ahí yo soy lo más intenso que hay. Cuando tenés una pena grande. Cosas que le han pasado a la Javiera, que no voy a tocar ahora, pero te sabemos. Sigues, entras a teatro y la belleza queda como... Bueno, en teatro es una carrera que está muy linkeado, también en alguna parte a eso. A la puesta en escena. Sí, a mí lo que más me gustaba en la escuela un poco y lo que lograba, lo que a mí me ayudaba a sacar la voz, era que en la escuela a ti te hacían hacer ejercicios semanales y tú tenías que poner en escena, iluminar, ir a Independencia a comprar la tela, no sé qué, no sé qué. Y proponer toda una escenografía y un lenguaje y una música y todo. Y cuando yo tenía que defender eso, tenía que sacar la voz. Entonces era lo que me hacía en el fondo una idea y un poco cómo la mostraba me ayudó a sacar la voz. Es como ahora venir a defender mi marca. ¿Y cómo llegamos a Libra? ¿Cómo llegamos a Libra? Bueno, como te dije, el 2018 termino de hacer Agustina, me quedo cesante, que es una fea palabra, pero... Pero fue verdad. Y digo, yo necesito hacer algo y estaba muy inspirada en ese tiempo, estaba casada. Para que la gente vea, voy a poner la cajita. Y digo, como que yo había visto unas marcas de afuera, canadiense, australiana, y dije que ganaste de hacer una marca chilena que hable del paisaje chileno, de los ingredientes que tenemos en Chile. Oye, pero debe ser difícil, ¿o no? Que hable de la fórmula. Que hable de la fórmula. ¿Cómo llegáis a la fórmula? Yo, perdón, esta pregunta es técnica. Porque empiezo a buscar sola. Yo tenía mucho tiempo en ese momento. Y me encuentro con un laboratorio que es Velcos, que es un laboratorio de puras mujeres también. Y les traigo como la idea, yo quiero trabajar con la lúcuma, yo quiero trabajar con el alga de mar, quiero trabajar con el maqui, y así. Y empezamos, y le empiezo a dar como muestras de cosas que yo me encargué de afuera, como digamos textura, más o menos trabajar el aroma, que fuera un aceite esencial, que no hubiera nada sintético, que fuera libre de crueldad animal, y empezó a trabajar con los aceites, me interesa mucho. También el concepto de que sea pocos pasos, que sea minimalista. ¿Y cómo te ha ido? ¿Cómo ha sido la evolución? Porque digamos que hay alta competencia, ¿no? Llevamos cuatro años. Desde que salí en adelante, apareció un montón de competencia. ¿Qué es esto? Ya no leo. Eso es un bálsamo labial de oliva. Ay, me lo voy a echar ahora. Que tiene color. ¿Esto es para mí o es de muestra? Esto es todo para ti. Vaya, me voy a echar inmediatamente. Oye, ¿cómo ha sido la evolución? Porque justo cuando saliste, tengo el recuerdo que estuvo la Cataguirra acá. Hay un montón de productos, ¿no? Sí, hay un montón. Bueno, hay que... ¿Cabas una tiene nicho? ¿Cabas una tiene su nicho? Sí, cada una tiene su nicho, cada una tiene su discurso, cada una tiene como en el fondo... Y de repente tú, yo tengo amigas, la del El Sante, que tiene Asia. ¿Asia? Pues sí, se me ha olvidado de mi amiga, la del El Sante, que también... Y que soy amiga de ella, y que hablamos, y como que en el fondo el mundo se ha vuelto un poco más colaborativo que competitivo. Absolutamente. Pero por supuesto que hay que uno estar mirando a la competencia y ver... ¿Esto tiene color? Sí, tiene color. ¿Cómo es ser competitiva y emprendedora? Yo tengo poco espíritu competitivo. Está bien, pero eres emprendedora y de alguna manera competitiva en Chile. ¿Cómo es el mercado? ¿Cómo funciona? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Desde el otro lado. La experiencia de emprendedora... Espérate, es con este dedo, dicen. Sí. ¿Sabíais? Sí. ¿Sabíais por qué? Por la fuerza. Sí. Para no... Por supuesto que yo ni me maquillo, me maquillo por decencia para venir a este programa, les quiero decir. Por respeto a ustedes. Por respeto a ustedes. Ya, y aprendí que era con ese dedo porque la Lel Santa alguna vez me lo explicó. Ya, dale. Sobre todo estas cosas... No, pero ahí nomás te voy a ponerme, me voy a rayar la cara, ya. Cuéntame, cuéntame, ¿cómo ha sido ser emprendedora, la actriz emprendedora, manejar el empresariado? No, ha sido un viaje, un descubrimiento, porque primero uno emprende porque tiene un sueño, es como cuando uno dice, me voy a quedar embarazada, voy a tener una guagua. Sí, y mañana. El nombre que le voy a poner, la cunita, la decoración de la casa, la ropa, no sé qué. Y así partió un poco como la idea de este hijo que tengo y luego sostener, o sea, ah, no, ahora vienen, que no, no sé, no, no, todos los obstáculos y todo lo que uno va aprendiendo a lo largo del tiempo, bueno, me he juntado con miles de otras emprendedoras y emprendedores, he conocido miles de oficios. Me va bien. He armado un equipo que también se ha ido modificando y ha ido como creciendo, es como un niño que va creciendo un poco, que pasa al jardín y necesita, requiere de distintas cosas, tiene que ponerse al día, ponte tú como yo, lancé justo antes de la pandemia, hacía yo los despachos, ¿cachai? Ahora ya, como que profesionaliza. No, y ahora, hace cuatro años empiezan a salir como empresas de despachos y se pone mucho más competitivo el tema de, en una hora en tu casa, ¿cachai? Y ya no pueden pasar dos días. Y también, la gente valora la calidad, relación precio-calidad, el discurso, el relato original, digamos. Bueno, lo que he aprendido es que hay distintos tipos de cabeza, hay gente que necesita que le digan en cuántos días y cuántas gotas y cuántas veces y no sé qué, y necesita un manual estricto. La magia no existe, podemos decirlo. La magia no existe. Claro, pero yo le digo, esto es autocuidado, esto es como alimentarse bien. Obvio, obvio. Tres días de alimentarse bien y va a estar... No, esto es una cosa que se va... Paulatina. Paulatina. Es una forma de vida, además, ¿no? Es una forma de vida, son hábitos. Hay gente que valora mucho que sea chileno, que es lo que yo también fomento mucho en mis redes sociales, que es consumir local, que es elegir, por lo menos considerar, porque tiene que existir... Pero esto no lo estáis sacando para afuera, ¿no? No. Ya, por ahora no. Por ahora no, porque prefiero como estar sólida en Chile, que ha sido todo un camino. Bueno, quiero lanzar nuevos productos y tener una línea más amplia, a pesar de que sea minimalista, y luego pensar en afuera. Oye, la edad joven estaba pensando en la rosa. ¿Estos productos sirven para esa edad? Para la... La rosa los usa, mi mamá los usa, amigos hombres de 50 los usan. Ya, tu pasión. ¿Esto llena tu pasión laboral de un área o todas las áreas? Libra. Llena bastante. Creo que me obliga a ciertas cosas que yo no quisiera también. ¿Cómo qué? La parte ejecutiva, digamos. Por supuesto. La parte formal. La parte formal, la parte cuando hay que hablar de plata, todas esas cosas. Pero ha sido un buen aprendizaje, porque yo no puedo ser siempre una hoja creativa que vuela al viento, ¿cachai? Y también me ha... Te lo ha costado, ¿no? Me ha costado heavy psicológicamente y también no ha sido un desafío y un aprendizaje y una madurez, digamos. Como poner los pies un poquitito más en la tierra. Porque yo soy volada, ¿cachai? Es volada más dispersa, pero súper decidida, porque no es fácil sacar una marca. Arrojada. Eso. Así me casé, así hago mis cosas yo. Se ha casado dos veces esta niñita. Sí. Oye, pero arrojada. Pero en el fondo, esto... Esto me ha obligado... Esta maravilla que me va a regalar en cuántos días voy a ser joven. No, esta maravilla... Yo no hablo de anti-age, hablo de pro-age. ¿Qué significa? ¿Cuál es la diferencia? Abrazar el tiempo y no luchar en contra de eso. Ya, pero abrazar el tiempo es que tengo que querer toda la arruga y toda la flacidez y la falta de colágeno. Es como alimentarse bien, digamos. Como si uno se alimenta mal, fuma todo el día, qué sé yo. Lo más probable es que se te manifieste en la piel. Más profundamente. Sí. Oye, pero me gusta que haya sido como tu... Yo cuando entrevisté la primera de la janera... Pero me falta actuar. Está bien. No, no, no. No estamos dejando la actuación de la... Ya. Pero la primera vez que te entrevisté, efectivamente, tengo el recuerdo, el mayor recuerdo que tengo ahí en América del Espuso, que fue la entrevista, de esas cosas frágiles que tenía ahí, un poco timida o bastante, digamos, atormentada, en ese momento no me acuerdo, pero nunca me imaginé que fueras capaz de desarrollar una línea y sacarla. Porque esto no es como que pintaste un cuadro y lo vendiste. ¡Vualá! No, claro, ¡valá! Y ahí se fue el cuadro. No. Esto requiere mucha constancia y mucho profesionalismo en la investigación. Porque no es que tú me vas a vender cualquier cosa. O sea, entonces todos tenemos que estar en muchas cosas. La fórmula. En Belcos, el laboratorio que encontré de puras mujeres. Ya. Son puras mujeres socias y la mayor parte de las trabajadoras son mujeres también. Es difícil. Yo trabajo con puras mujeres. Antes de irme a una pausa. Es difícil trabajar con mujeres, ¿no? No sé. Yo le pregunto el signo zodiacal. Ah, yo no le he mutado nunca las mías. Ah, no. Yo cuando tengo que hacer una entrevista de trabajo me dicen, no, sí, currículum, no sé qué. Bueno, tu signo. ¿Pero por qué? Porque yo necesito un poco de tierra, entonces tengo una capricornio. ¿Yo soy capricornio? Si yo sé que eres capricornio, ¿cómo no vas a ver cómo te llamas? Ay, en serio. Tanto se nota. Pero ¿podéis preguntarle a mi equipo? Son puras mujeres. No, si yo soy atroz y yo soy volar. Ya, pero Javiera, ¿te cuesta o no trabajar con mujeres? No, no especialmente, fíjate. No, trabajo con mujeres y hombres también. Es que yo no he trabajado nunca con hombres en mi empresa, no sé cómo sería. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta cuando nos juntamos casi en pijama, o sea, analizar la marca, pero... Yo creo que todo cuesta, todo es un desafío. Puede ser. Sí, todo cuesta y las personas y los carácteres y... Javiera, antes de irnos a la pausa, ¿dónde encontramos Libra? Lo más importante de todo, www.serlibra.com, ahí lo van a poner a serlibra.com, por favor, ahí está. Lo más fácil es comprarlo online, pero también ahí van a ver todos los puntos de venta que hay online afuera, porque está Mercado Libre, París, falabela.com, etcétera, etcétera. Pero también hay tiendas físicas, Pichara, está físico. ¿Las tiene? Las tiene, en varias tiendas, como 30 y tantas tiendas. Está a lo largo de todo el país. Pero está muy grande. Ay, sí, pero vamos de a poquita... Pero muy bien. Pero sí, pero en... Y sigan a arroba, libra, guión bajo, skin care en Instagram, y estoy ahí comunicando todo el tiempo y... Y también en el tuyo algo cumplido. Sí, claro, por supuesto. Seguimos, vamos a una pausa y volvemos aquí con Javiera Díaz de Hoyas. Ya estamos de vuelta aquí en Online, en Radio Agricultura y Agricultura TV. Seguimos conversando con la actriz y emprendedora Javiera Díaz de Valdés. Javi, 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 ¿sabes por qué se llama Online este programa? ¿Por qué es online? No, tome su celular. ¿Lo tiene ahí? Ah, ya, ya, ya. Sí, porque yo creo que ese es el diario de vida de las personas, ¿o no? ¿Tú anotas ahí todo ahí? ¿Acá? Sí. Sí, sí. Ah, ¿no eres tan amante? ¿De qué? ¿Del celular? Soy su... O sea, yo ahora, como emprendedora, abrí un computador, pero la verdad es que yo hacía todo en el teléfono. Ya por eso, pero en el fondo... Pero tengo una agenda... Escribe. De papel. Ah, eres de la vieja escuela. Y tengo un cuaderno que escribo como journaling, ¿cómo se dice? Ya, ya, pero tú escribes... No, yo soy muy de escribir, sí. Ya, pero ahí no escribes. Sí, en las notas, sí. Eso es lo que te iba a contar. Sí. ¿Te desvelas en las noches, así como con alguna idea, alguna...? He escrito grandes textos acá, en notas, que luego, por ejemplo, las pongo en reflexiones. En reflexiones, cosas de amor también ahí. Y cosas atroces, de juicio. Atroces también. ¿Estamos solteras, todo esto? Estamos, sí. ¿Qué fue eso? Fue como un proceso. Yo soy como el MBL, no tengo amigos, tengo amores. No, ya, pero no todos son amores. No, no tengo novedades. Aquí eres la tera, supongo que hay novedades. Yo voy a apostar que no estás sola, porque no me contestó la... No fuiste tan radical. Pero está todo escrito ahí. O sea, si te roban el celular, desbloqueado, por supuesto. Podríamos saber. Sí, porque tengo conversaciones demasiado intensas por WhatsApp. Eso te iba a preguntar. Sí. ¿Te ha pasado que en la soltería el WhatsApp se transforma en una herramienta como... Que te conoces tanto antes de conocer a la persona, como alguien que te escribiera sin conocerte. No sé si alguna vez te ha pasado. Como va a invitarte a salir. Sí. Y que en esas conversaciones de WhatsApp uno como que tira toda la carne a la barrilla. Y después abrí la puerta y tú decís como, cresta, ya le conté todo. O sea, pasé toda la... Así. Sí. Sigue pasando. Sí, yo soy lo menos prudente que hay. Eres arrojada. Me gustó el titular. Sí, eres arrojada. También por... Sí, soy, me entretengo. ¿Y coquete ahí por WhatsApp? Por supuesto. Total. Sí, qué nerviosa. Y después no había abierto la puerta y dicho aún. Sí. Invertí mucho en esto, no valía tanto la pena. Pero uno se divirtió. Es verdad. Yo creo que conversar... Yo, una de las cosas que me gusta mucho como con las parejas o con los pinches o con lo que sea o con... Es la conversa. O sea, como... Pero con un vinito. Con un vinito y no. También como por WhatsApp en la mañana, pero así eterna, eterna, eterna dura. Y en el desvelo de la noche, ¿no? Yo me tengo que recordar porque te hago como... Sí, yo soy muy de palabras, soy muy... Pero uno escribe tan bonito y después hay que ver las cosas como en persona. Hay que verlas en persona. Sí. De hecho, uno tiene amigos que son solo de conversación también. Como de mucha, mucha conversación. ¿Amigos pinches está hablando o amigos? Amigos. Como de muy profundamente conversación y se ve muy poco de repente. Ah, sí, pues absolutamente. ¿Tu aplicación favorita del celular? Instagram, yo creo. ¿Sí? ¿Eso es una aplicación? Sí. ¿WhatsApp también es una aplicación? Yo creo que en Instagram me entretengo bastante. Mirando. Es como la nueva revista que ya no existe, por ejemplo. Además que uno tiene una línea editorial de a qué sigue. Porque yo no sigo... Yo puedo seguir a mucha gente y la tengo silenciada porque no tengo ganas de saber... ¿Qué están haciendo todo el día? No, no me interesa. Tengo como también decoración, ¿cachai? Jardines. ¿Te angustia en las redes sociales? Yo creo que a todos nos angustia en las redes sociales porque es demasiada la información. La información y también... Como de repente ver a gente como que uno se queda atrás, como que no te ha pasado, como esa gente es demasiado feliz, lo tiene todo demasiado bien. Todo resuelto. Todo resuelto. Y uno va como diez pasos atrás. Está demasiado bien, no hay problema. Y uno... Sí me ha pasado decir, qué mal, o sea, yo tengo cuarenta y tanto y estoy como en esta situación, como... Pero es porque es lo que se muestra, a menos que no se... O sea, yo no muestro ningún problema, tú muestras, pero yo no muestro. A menos que... Por supuesto que no. Si algo grave, cuando se murió el presidente Piñera, yo puse una reflexión, pero yo en general... No, pero más personal... No muestro mis problemas por redes sociales. Si alguien cree que yo me estoy riendo feliz o que mis niños se están portando bien todo el tiempo... No, yo uso... Yo tengo dos Instagrams y uno lo uso absolutamente laboralmente, que es el que tengo abierto y tengo uno cerrado, que es más suelto, divertido y que lo uso menos... Pero tampoco compartir la pena. No quería ayudar por ahí. Jamás, jamás. Habré compartido cuando se murió Manuel. Bueno, cuando se murió Manuel, pero es una reflexión íntima que la vimos... Claro, en el fondo como un... Por así decir, homenaje. Manuel fue su segundo marido, quien murió hace cuántos años ya, Manuel? Murió el 2010... El 2000... Ay, 21. Uy, cómo ha hablado el tiempo. Sí, atroz. Atroz. Este año se van a cumplir tres años. Atroz. La Javiera ya estaba separada, pero igual ustedes tenían una relación muy cercana. Tremendamente cercana. Estábamos casados de... Seguíamos casados legalmente. Bueno, si estábíais separado no tanto antes. No, no tanto. Claro, un año máximo, no sé. Sí, es que lo... Digamos que fue algo muy fulminante, muy rápido. Sí, muy rápido. Sucedió todo muy rápido. Oye, pero volvamos a las redes. Ya. Y la Rosa también es bien consumidora o utilizadora de redes, ¿no? Ella usa mucho el TikTok. Ah, bueno, es que yo no llegué al TikTok. No, yo hice un TikTok para Libra, pero no soy capaz. Como que... Es que yo no entro. No, ahora estábamos... ¿Dónde estábamos? ¿Dónde las vi? No, estábamos en un café que quedaba al lado de mi casa. Te puse. Javi, ¿dónde están para irme para allá? Porque estaba como aburrida y las vi... Un café que tienen venezolanos que hacen arepas y somos fanáticas. Sí, cocina súper rico. Sí, cocina súper rico. ¿Y ella tiene alguna restricción en redes que tú le hayas hecho? Bueno, sí. Ella tiene su Instagram cerrado. El TikTok lo tuvo abierto un tiempo y se lo cerré. Y, claro, y ahora ella quiere abrir uno. Que ya está como en edad. ¿Ella quiere ser modelo también? Sí. Ah, ya. Y estamos como viendo si es que ella abre un Instagram aparte, ¿no? El que ella tiene como con sus amigos, lo voy a tener yo también. Ah, pero yo el de mi hijo... Bueno, los hombres no suben nada, son una lata. Pero yo también lo tengo en mi celular. Y, sí. Sí, yo tengo todo en mi celular. Como corresponde. Pero en el fondo, claro, como todo... ¿Tú te mides en Instagram? ¿Cómo me mides? O sea, en el fondo, subo esto, te ponís límite. ¿Tú que no tienes tanto límite? ¿O de repente embalábamos y subimos nomás? Nos arrojamos. Soy, mira, he tratado de medirme, pero la verdad, me cuesta. Como que no soy... ¿Peleas por celular? Jamás. ¿Por redes sociales? No, no, no. ¿Bloqueas gente? Total. ¿Todo el rato? Sí. ¿Y por WhatsApp también? También. Cualquier pesadera... Al tiro. ¿Tenís palabras que no te pueden decir? Sí. ¿Y qué palabras tenés o qué te acuerdas? No me acuerdo, pero en algún momento como que límite palabras. De haber sido por algún tema en específico. De esa portada de Lund de haber sido, ¿no? No. ¿Cuándo fue? Ay, la novela que salían con Hugo Grisanti. Ni me acuerdo, ¿no? Pero es que fue hace demasiado tiempo. Ah, ya. Pero sí límite... Claro, yo bloqueo... O sea, mi cualquier pesadez, cualquier comentario... A mí la más mínima expresión fuera. De publicado, bloqueado. Yo no quiero tener a esa persona... No, mamá. ¿Para qué me sigues si me quieres pensar? Obvio. Pero palabras... En algún momento límite palabras porque había habido algún tema o polémica o algo. Y límite palabras para que yo no... ¿Cuál es el último WhatsApp que tenís que se pudiese saber? Que sea el pinche. No, tengo... De trabajo. Apoderado. Segundo medio. Ay, pero yo sé que tenía una. Sí, por suerte. ¿Y contestáis todos los WhatsApp? No, ninguno. ¿Y estáis archivados? ¿Los tenéis archivados? Yo tengo todos archivados. ¿Los de colegio? O sea, los reviso. Ojo, yo soy una neurótica. Yo no puedo tener mail sin abrir. Ah, no. Yo tampoco. No, sin abrir, ¿no? Los que el otro día de la Virginia María me muestra eran 3.820. Me mato. No puedo dormir. Cruzo un vidrio, no puedo dormir. Sí, 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 sí. Aunque sea borrado. No, yo el último WhatsApp que tengo es el kiosco que hay que atenderlo, el de la venta de uniformes y me dio un derrame cerebral inmediato. No, no sé. No soy capaz. Es demasiada información porque en el colegio te mandan 800 mails, 800 schoolnet y 800... Igual que el mío. ...whatsapp y... Ya, pero... Pero la brosa está en segundo medio, ¿no? Sí. Fede está en primero y yo voy bien ahí. Pero Pedro está en kinder. No, me mato. Entonces las mamás pusieron, las amo, pero... Oye, tenemos juntas y yo... No puedo. Es que tenemos... No puedo. Es que tenemos que conocernos. No, no. Es que yo encontré que... No, pues sí, eso es como abuela, Pedro. Tengo 50, Javiera. O sea, no fuiste a mi fiesta. Te castigás. Porque estaba... Sí, eso no se hace. ¿Por qué fue? No me acuerdo, porque algo te pasó. Pero por algo no llegaste. Se me había olvidado. Pero tenía esa deuda. Oye, no, pero en serio, yo... Sí, a mí me pasa que a mí me cuesta mucho en la semana juntarme en la noche. O sea, voy exclusivamente por trabajo, digamos. O sea, como los eventos, digamos, que es un trabajo, ¿no? Como uno va feliz y agradecida y elige qué evento va, que no. Pero la levantarla mañana para ir a dejar al colegio, a mí... Y después el resto del día estar concentrada. Dormir para mí ha sido una de las cosas como fundamentales. Yo tuve muchos años de... Es que yo no duermo, ¿no? No, yo tuve insomnio varios años. ¿Y cómo lo superaste? Bueno, yo prefiero tener Alzheimer por una pastilla que por el insomnio, digamos. Ah, que la dejé, la dejé, dejé la pastilla que da Alzheimer. Pero el insomnio, olvídate el Alzheimer que te va a dar. No, pero espérate, si puede ser. Dejé la pastilla, ayer terminé de dejarla y entré con otra. La pastilla no, 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 dejaba el psicotrópico. Pero dejé uno que no afecta. Y efectivamente duermo, pero uno profundiza menos. El otro es un palo en la cabeza. No, yo no tengo palos en la cabeza. Bueno, hay un antidepresivo que me hace dormir mejor. Ay, es que a veces me cambia el crítico. No, ya, sí, ¿para qué vamos a decir palabras? ¿Dejas de seguir fácilmente a gente que te satura? No dejo de seguir a gente que quiero la silencio. Para seguir queriéndola. Ya, pero te dan como mono a veces. Por supuesto. Y yo creo que yo le doy a hermano a muchos amigos. Por supuesto. Y si te desvelas. Y ojalá me silencien. Si te desvelas la noche, ¿te prendes el celular? O sea, si te despiertas al baño, ¿te desvelas? No. Ah, ¿no? Yo, o sea, yo voy a ir así y lo primero que hago es el celular. ¿Y alguna vez te desconectas? Bueno, lo que me encanta, ponte tú, de meterme a clases de cosas o de meterme a yoga o lo que sea, es esa desconexión que uno tiene y que se olvida y dice, bueno. No, no me pasa. Retoca fotos. Give it to go and go to sleep. ¿Caché? Y no, y ponte tú, voy ahora a dormirme una siesta porque yo no se va y me olvido y se resolverá solo todo. La rosa está en la casa cuando toma el asiento. Sí, claro. Ay, no, porque a lo que me refiero es que yo mientras los niños no estén en la casa no apago el celular. Ah, claro, sí. A eso me refiero, ese es el tema. Bueno, pero eso es ser madre. Bueno, y eso es ser madre a las dos de la mañana y a la una y a las doce. Sí. Y tenéis puesto el Life 360, ¿no? O alguna aplicación. Bueno, yo tengo con fe, los niños tienen que aceptar, que yo sé dónde está. Ah, no, no. Bueno, te tengo noticias, es súper bueno. Ay, sí, bueno, ahí en esas cosas yo no soy tan... Sí, no, que a mí alguna mamá me lo pasó, alguna mamá me lo... Yo en ese sentido soy como... ¿Signo zodiacro preferido? Me llevo muy bien con escorpión. Escorpión, son bien dominantes. Los amo. Ay, ya, está bien. ¿Esperas o tomas la iniciativa? Depende de qué. ¿Ámbito privado o público? Ámbito amoroso, me dejo, me tienen que buscar a mí. Ya, ¿y en el laboral? Estoy tomando la iniciativa. Aprendí a tomar la iniciativa. Estoy tratando a tomar la iniciativa. Olor que no soportas. ¿Color? Olor. Ah, olor. Los perfumes fuertes, los olores como sintéticos. Todo natural, ojalá. ¿Apodo familiar oculto? ¿A mí? Sí, todo el mundo tiene. No, no tengo. ¿Ni uno? Javilín, me dicen Javilín. Corbata o pañuelo en el bolsillo. ¿De un hombre? Sí, pues. Yo creo que corbata no sé. Ah, ya, yo ninguno. Tampoco, ninguno. Ninguno. Canción cuando estás triste. Canción cuando estás triste. Ah, tengo una. ¿Cuál? Ponla, ¿cuál? Busca, si pasó el celular. Tengo varias, porque tengo el playlist de Manuel, pero... Ay, me haces contar de Manuel, entonces me lo había saltado. Pero, ¿por qué no un personaje público? Ya, esta. Se llama Fistful of Love de Anthony and the Johnson. ¿Qué significa para la gente? Fistful of Love es como golpes de amor. Sí. Es como... Ya, y esa te hace llorar. O sea, atro. ¿Atro? Sí. Ya, película que te hace llorar. Ah, la vi por, no sé, 13 veces y lloré, pero tipo sonándome con la sábana, eh, África Mía. Uy, no la veo. No, no, vela. De nuevo. Vas a llorar a gritos. ¿En serio? Además, la belleza de todo, de toda la fotografía, el vestuario de los personajes, la decoración de las casas, todo, 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 todo. Te voy a mirar de nuevo. De lo más lindo que hay. Y para llorar a gritos. ¿Llorar y manejando en el semáforo o en la ducha? En todos lados. Sí, que yo encuentro que el auto, a mí es que me pongo... Yo, no te pasa. Ah, no, pongo música y lloro, 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 lloro. Y repite, 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 repite. ¿Sueños no cumplidos? Muchos. Uno. Demasiados. Uno. Voy a decir dos. Ya, dos. Una casa fuera de Santiago. Compramos la media. Ya. Porque no la alcance. Y, por supuesto, trabajar mucho más en cine y hacer personajes como profundamente, proyectos que me conmuevan infinitamente mucho. ¿Cuántas veces te han roto el corazón? Infinito. Infinito. No sé, cuando chica, mucho. De grande, ahora. De grande, yo creo que... Como que me han roto el corazón con... No que hayan terminado conmigo, sino que en el fondo, en la forma, en la manera de relacionarse, en quizás a veces la violencia que existe a veces en las relaciones, todo eso me ha roto el corazón. Javi, se está acabando el programa, volverías a casarte, te has vestido dos veces de novia, ¿te lo pondrías un vestido de novia por tercera vez? Yo no confío en mí misma nada, te podría decir que no, nunca más me voy a casar, pero quién sabe. ¿Pero estás abierta entonces? Es que yo... ¿Y ser mamá de nuevo? No, eso no. Ah, no. Ni una posibilidad. Javiera Díaz de Valdés, muchas gracias, ha sido un honor tenerte en mi programa. Gracias por invitarme. Todas las veces que quieras. Me autoinvité un poco. No, no se autoinvitó porque estaba en la lista y todos los lanzamientos ven a hacerlo acá. Ya, feliz, feliz. Nosotros felices y cuando tengáis estreno, obra y todo el mierda, mierda, para que vuelva el teatro, el cine y la televisión. Si la televisión también es buena. Sí, me encanta todo, obvio. No cerremos nada. Ya, y www.serlibra.com Serlibra.com Mira, podemos hacerlo así. Ponlo, agarra uno. Serlibra.com Porque somos un quieres libres. Libres. Nos vemos el próximo domingo aquí en online en Radio Agricultura y Agricultura TV. Muchas gracias por la sintonía. Gracias.